Y la gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, firmó un proyecto de ley sobre sentencias penales y para construir una nueva prisión estatal. La ley de protección de Arkansas exige que construyan 3,000 camas adicionales en las cárceles. El proyecto de ley también amplía los servicios de salud mental y los tribunales especializados. Se requiere que una persona condenada por los cargos de delitos graves y violentos más graves cumpla el 100% de su sentencia. El proyecto de ley también mejora otros cargos por delitos graves y requiere que una persona condenada por esos delitos cumpla el 85% de su sentencia de prisión. Sanders dijo que ha escuchado a los trabajadores encargados de hacer cumplir la ley en todo el estado que apoyan el proyecto de ley. Ella recalcó que es frustrante que no haya espacio en las cárceles del condado para las personas que cometen delitos menores porque las prisiones estatales están llenas.